¡Familio! 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 Fue con tu deseo. Tener a mi familia a mi lado, unida para siempre, y un día llegar a ser un padre ejemplar. ¡Familio! Era la parte de mi vida, si no, que yo no podría vivir. Fausto, ya quedó lista la reservación en el hotel, ¿verdad? Para su noche de papá solito. ¿No estás emocionado, amor? Llevamos un buen rato juntos para que amacicemos nuestra relación. ¿Quieres casar conmigo? ¡Claro que quiero ser! ¡Pues ya está, pues! Deberíamos bajar un poco nuestro ritmo de trabajo. Todo el esfuerzo es para asegurar el futuro de Isabela. Fausto. ¡Pues ya está! ¡Suscríbete al canal... ¡Adiós! ...